El gobernador del estado Guillermo Padreselías agradeció a los organismos empresariales de usuarios así como de alcaldes por apoyarlo en la obra del acueducto independencia, luego de que hoy se publicó en medios impresos un desplegado en donde varias organizaciones civiles, empresariales y municipios le ofrecen su respaldo al mandatario estatal para que continúe con los trabajos de esta obra hidráulica. Definitivamente yo le agradezco a todos los alcaldes, a los organismos estatales, a todos los ciudadanos del estado de Sonora por el apoyo mostrado, la solidaridad para un tema tan importante para el estado de Sonora, para los ciudadanos, no es para una persona ni dos, es para más de un millón de personas, es para la gente del norte, del centro, del sur, de la Sierra Alta, de la Sierra Baja, del Valle del Yaqui, del Valle del Mayo, es para todos, el Sonora sí le va a dar beneficios a todos los sonores, yo les agradezco, porque aquí tenemos que antes poner los intereses colectivos a los particulares y yo quiero que quede muy claro que el Sonora sí se hace para que nos una a los sonorenses con obras de infraestructura que nos permitan tener calidad de vida y que a todos nos vaya muy bien. Yo les agradezco esas muestras de apoyo, estoy seguro que será muy significativo porque representa lo que muchas encuestas dicen, que arriba del 80% de los sonorenses están pidiendo, y están aprobando el que se haga estas 22 horas más la obra del Acueducto de Independencia. El jefe del Ejecutivo Estatal dijo que no ha recibido ninguna invitación de los integrantes del Movimiento Ciudadano por el Agua para reunirse con él, pero agregó que está interesado en sostener acercamientos con este grupo de ciudadanos del municipio de Cajeme. Para Unirradionoticias.com, Alan Rubio.